Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, atención a todos los hinchas del Junior de la ciudad de Barranquilla, le tenemos las últimas noticias de refuerzos, de incorporaciones del equipo Tiburón para la temporada 2024 que nos trae Copa Libertadores de América, sí señoras y el Junior en la fase de grupos, bueno, vamos a hablar del tema, del pedido especial que ha hecho Arturo Reyes a la junta directiva, Junior tiene unas necesidades de jugadores, habitualmente 5 o 6 jugadores tendrán que llegar al equipo porque ya se ha confirmado la salida de 4 oficialmente, pero Reyes ha pedido al, el senador fue a echar a la junta directiva del equipo Tiburón dos jugadores especialmente, es el pedido del técnico campeón Arturo Reyes, el pedido exclusivo del Samario que estará viajando a México en las próximas horas, cuáles son esos jugadores que ha pedido Reyes, en qué posición estarían jugando y si hay la posibilidad de traerlos o no, bueno, vamos a comentar sobre ese tema aquí en Costa Deportes tu canal y vamos a hablar también de otras noticias importantes del mundo de refuerzos del Junior de Barranquilla. Y bien mis amigos de Costa Deportes tu canal, muy amables a todos por estar en la sintonía a esta hora, no olvides dejar tu like si te gusta este video, no olvides suscribirte ya a Costa Deportes tu canal, somos 164.000, queremos llegar a 165.000 suscriptores con la ayuda de usted que está frente a la pantalla observando los videos de Costa Deportes, disfrutando con las noticias de este canal. Queremos también llegar rapidito a los 170.000, ya somos 165.000, vea usted no me había dado cuenta, 165.000 gracias a la gente, pero queremos llegar a 170.000 antes que se acabe el año, lo podemos conseguir, dale click al botón de suscripción y hazlo, es completamente gratis. Sí señor, así es, bueno, este muchacho Santiago Mele, José Enamorado, el pelado Fabián Ángel, jugadores que todavía están allí en tratativas con el equipo Tiburón para la próxima temporada. Antes de hablar del tema Reyes, Mele está en diálogo en estos momentos con el Junior de Barranquilla para la adquisición de su pase, de su, digamos, derechos deportivos por lo menos por tres años, porque se le ve ese contrato en el mes de junio y si no se arregla antes del primero de enero, el hombre puede quedar libre, incluso ha salido noticias de que hay equipos ya interesados. En el tema Enamorado también se busca que se adquiera el pase del jugador barranquillero, que tiene que ser este mes de diciembre, hasta que se acabe el año. Entonces, y el caso de Fabián Ángel está en duda la continuidad, aunque es pretendido por el Deportivo Cali, parece ser que el Junior lo quiere mantener en la nómina. Bueno, muy bien, vamos a entrar de inmediato con la noticia de hoy. Arturo Reyes va a viajar a México, estará en territorio manito pasando las festividades navideñas. Sí señor, se va a pasar allá el 24, la Navidad, el 25 de diciembre, con toda la familia. El hombre, bueno, va a estar allá un buen rato en México, en las playas de Cancún, a la espera de que el senador del equipo Fuechard le cumpla el anhelo, el pedido especial que ha hecho Reyes para el equipo Tiburón. Junior está buscando muchos refuerzos en varias posiciones, pero Reyes ha hecho un pedido especial al senador Fuechard. Y entonces va a México con la posibilidad de que en cualquier momento lo llamen y le diga, señor Reyes, esto está adelantado. Él no va a México a buscar jugadores, no, no, va a México en función de descanso, de relax con la familia, de alejarse un poquito de estos temas del título y demás, que producen estrés, producen alteraciones permanentemente. Él quiere alejarse de ese tema y por eso se va al territorio mexicano. Y deja aquí a los directivos del Junior, al senador Fuechard, a sus hijos, deja al gerente del equipo pendiente a los temas del Junior. Dos jugadores. ¿Cuáles son los jugadores que pidió Reyes? Reyes pidió un volante de primera línea, volante de primera línea y un extremo. Ojo, no estoy hablando de lo que el Junior necesita para la temporada 2024, porque el Junior necesita más, por lo menos seis jugadores más. Que ya aquí hemos conversado, hemos hablado, más adelante no voy a recordar de qué posiciones son las que busca Junior. Pero el pedido exclusivo de Reyes es un volante con nombre propio, un volante de recuperación y un extremo, o sea, figuras que él necesita en el equipo y dice que con este pedido el Junior puede pelear una posibilidad en la siguiente ronda de Copa Libertadores. No voy a decir que con estos jugadores el Junior va a ser campeón de Copa, no, pero por lo menos la opción de pasar de ronda, porque usted sabe que la Copa Libertadores se ha vuelto un hueso duro de rober para los equipos colombianos en las últimas ediciones, se ha sufrido muchísimo con eliminaciones y demás, a pesar de que este año el Deportivo Pereira y Nacional pasaron, pero bueno, digamos que no ha sido en los últimos años una buena performance para los clubes criollos, los colombianos en la Copa Libertadores. ¿Cuáles son esos dos jugadores? Mire, Costa Deportes, tu canal ha indagado y ha precisado y averiguado los nombres de los dos jugadores, que de llegar serían un bombazo para el equipo. El primero, ya usted lo sabe, aquí hemos hablado de ello, Víctor Danilo Cantillo, Víctor Danilo Cantillo, jugador del Corinthians, de Brasil. Se gana un billete largo Cantillo en Brasil, gana en verde, gana en dólares. Eso que se gana Cantillo tiene que usted cuadrificarlo en pesos colombianos. Por eso es que nuestro mercado sufre por el tema del peso, la moneda, el valor de la moneda, está muy por debajo del mercado internacional y aquí se gasta cuatro veces eso. Junior ya conversó con Cantillo la primera vez, Cantillo pidió, ponga usted, 80 mil dólares mensuales, estamos hablando de 80 mil dólares mensuales, multiplíquelo por 4, 8 por 4, 32, 320 millones de pesos. Vamos a decirlo así bajito para que la gente no se asuste, 320 millones de pesos. Pidió Cantillo, por ponerle un ejemplo, aunque dicen las informaciones que eso fue lo que pidió. El Junior le ofreció menos, porque dice que Cantillo no ha jugado lo suficiente en el Corinthians, que tiene que venir a Junior a coger ritmo, es decir, Junior no le está diciendo a Cantillo que es mal jugador, es un gran jugador que aquí rindió, se leció en Colombia y demás, pero que no tiene ritmo. Y es verdad, Cantillo en Corinthians ha sido suplente y no juega. ¿Por qué no juega? Bueno, y eso es cuestión de los entrenadores del Corinthians. Ese es el pedido, Víctor Nailo Cantillo. Y el otro, señoras y señores, agárrense porque es un jugador que fue figura aquí, que fue figura que causó una dupla sensacional con Teófilo Gutiérrez, el popular Chateo. Pero, ¿se acuerdan? Estoy hablando de Jimmy Chará, Jimmy Chará, jugador que actualmente milita en el Portland de la MLS y que tiene contrato vigente hasta 2024, es decir, Chará no va a quedar libre este año, el otro año, el 31 de diciembre. Pero Chará ha manifestado a medios de comunicación, lo dijo a mitad de año, lo dijo ahora que estuvo el junior en Medellín, que él quiere llegar, regresar a junior, quiere regresar al equipo tiburón, que aquí en Barranquilla el señor Arturo Reyes lo sabe, lo trataron muy bien y que quiere venir nuevamente a Barranquilla. Usted se imagina a ese junior con Cantillo, con Jimmy Chará, con Deiber Caicedo, con Baca, toda esa nómina importante. Claro que si trae Chará, pues, ¿a qué extremo va a sentar? Aunque Chará puede jugar también un poco más adelantado, sería una gran contestación. El problema del pedido de Reyes, que no es que el junior los vaya a contratar, sino que se está haciendo el esfuerzo para hacerlo, es que ambos jugadores tienen contrato vigente con sus equipos. Más exactamente, Chará, porque Cantillo, por el tema de ser suplente y demás, el Corinthians podría pensar en dejarlo ir. Pero Chará tiene contrato vigente. ¿Qué tal la dupla Chará-Vaca? Chará-Vaca, señoras y señores, otra dupla. La Chaca, Chará-Vaca. Ya no Chateo, sino Chaca. Sería uno fantástico. El tema con Chará, él quiere venir, pero Chará gana también en dólares estadounidenses. Debe tener un salario muy parecido al de Cantillo, porque en Brasil pagan mejor que en la MLS. En Brasil pagan mejor que en la MLS, en los jugadores. Eso ya es noticia a nivel internacional. Puede tener un salario muy parecido. Entonces, ahí se encarece un poco el tema junior con Chará, pero sería un acompañante ideal para Carlos Baca en el ataque y para los volantes. Chará, en el último año en el Portland no le fue bien. Y eso viene a favor de Junior. En el último año en el Portland sufrió dos lesiones musculares. Ojo con eso, también hay que tenerlo en cuenta. Dos lesiones musculares que le impidieron jugar alrededor de dos meses y medio en la liga de la MLS. En la MLS. Dos meses y medio por fuera de estar jugando por lesiones musculares. No le fue bien este año. El año pasado le fue mejor. Pero por allí puede tener la apertura para salir del equipo. Si los estadounidenses pues deciden. Aunque aquí, repito, lo vuelvo y lo digo, el jugador es el que tiene la última palabra. Pero bueno, si la MLS, el equipo de Portland se pone complicado, pues le va a exigir a Junior un dinero por el préstamo. Bueno, que seguramente eso va a ser un préstamo con una opción. Chará ya no es joven, tiene 32 años. 32 años. Pero es un jugador que puede aportar muchísimo al equipo. Jimmy Chará y Víctor Cantillo. Los pedidos de Arturo Reyes que se va para México a disfrutar de unos días de vacaciones. Regresará a la capital del Atlántico en la última semana del mes del año 2023. Para seguir afinando la pretemporada. El equipo comenzará el 6 de enero. Comenzarán los trabajos. Y bien, mis amigos, es de Costa Deportes, tu canal. Oiga, Faustino se fue para el CAI. ¿Qué le dijeron en el CAI? Aquí está el video de Melisa Martínez. Sí, señor, así es. Se los dejo aquí en la parte superior izquierda. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.